Atención, atención, se le agradece a todos los copiones, envidiosos, criticones y chismosos pasar al medio de la pista porque comenzaremos a la cuenta de 3 1 2 3 Atención, mucha atención, lo que verán ustedes es un espectáculo totalmente en vivo Aquí está En las mezclas, en las mezclas, DJ José El original es un DJ de alto calibre ¡Lolooeleeleo! Se prendió la bomba, mitando y se co Lolo el eleo, se prendió la rumba, mi tambor llegó. Lolo el eleo, se prendió la rumba, mi tambor llegó. Llego mi tambor, llego mi tambor, llego mi tambor. Llego mi tambor, llego mi tambor, llego mi tambor. Llego mi tambor, llego mi tambor, llego mi tambor, llego mi tambor. A la velocidad del sonido, estamos listos. Estás en presencia de Producciones Richard Coa, el rincón musical de Tico, Memes Mix, tu página minitequera. Producciones DJ Roger, el más creativo. Somos Somos El timo odioso de Ciudad Bolívar El timo odioso. Llego mi tambor, już ves. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!